Nunca tengan miedo. Dios es más bueno que todas nuestras miserias. Él nos quiere mucho. Sigan adelante y nunca se aparten de la madre. Como un chico que está junto a su madre y se siente seguro, así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el Rosario. Nunca dejen el Rosario. Recen el Rosario, como lo pidió ella. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recen también por mí. Gracias. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos. Suscribite.